Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor y el día de hoy les traigo un video más que nada explicando porque he visto que en los últimos videos hay varios comentarios al respecto ya saben que estamos esperando lo que sería la aparición del nuevo héroe que llegaría en diciembre, estamos hablando de finales de 2021 aclaro esto para la gente que llega a ver el video mucho después y que no se sienta confundido así que vamos a hablar y voy a explicar de por qué es la gran pregunta los caballeros en el año 2020 recibieron dos personajes y de por qué se habla ahora mismo de que no llegaría a haber un segundo personaje samurai muchas personas creen que van a haber dos héroes samurai pero en realidad no hay nada confirmado dentro del año 5 solamente se sabe que va a haber dos héroes pero nunca se ha aclarado de qué facción pertenecerían estos dos así que en este video voy a explicarles de por qué el año pasado tuvimos dos héroes caballeros porque evidentemente esto está respaldado por el lore y es que este acontecimiento en realidad se dio porque estos dos héroes y estamos hablando de Warmunger y Grifpo en realidad más allá de ser caballeros son líderes de las nuevas facciones es decir la facción de orcos y la facción quimera si queremos lo podemos dividir en estas nuevas dos facciones ya que actualmente está todavía dándose el conflicto entre los que quieren ser lobos y los que quieren mantener el viejo orden dentro del mundo de For Honor dentro de los que quieren ser lobos o que quieren imponer un nuevo orden dentro de Hitmore estarían los orcos que estarían comandados por Warmunger y es aquí donde aparece este personaje que básicamente lo que hace es imitar la figura de Apollyon es decir Warmunger es una fanática en realidad Astrea es su nombre Canon ella es una fanática de Apollyon entonces digamos que toma un poco de su filosofía y la vuelve a traer al mundo de For Honor en cambio Grifpo que es el antiguo Holden Cross que con el cual vemos dentro de la campaña incluso jugamos con él es un renegado del cual se ha arrepentido de todas sus cosas del pasado y decide aislarse en el exilio y luego se encuentra con algunos héroes que lo ayudan digamos a encaminarse nuevamente tengo un vídeo hablando sobre eso si lo quieren ver se lo dejo ahí arriba ahora mismo entonces estos dos héroes están construidos a base del lore más allá y no importa desde este punto de vista a qué facción pertenezcan en sí porque si lo miramos desde el punto de vista del lore Grifpo no pertenecerían a ninguna facción en realidad sería más como una especie de híbrido dentro de las facciones y es por eso que se explica que tiene digamos varios sets diferentes en los cuales a veces lo podemos ver con armaduras como si fuera un vikingo como si fuera un gulimno o como si fuera un samurái esto está siempre respaldado desde el lore y los héroes a partir desde el año 3 vinieron respaldados con un lore es cierto que dentro del año 1 tenían una pequeña historia los héroes como Aramusha, Centurión, etc pero eran digamos muy vaga porque en realidad en ese momento lo que era fuerte podría decirse era el lore del modo campaña e incluso hasta me atrevo a decir que no se pensaba tanto desde este punto de vista para construir a los nuevos héroes eso sí desde el año 3 en adelante sí se empieza a notar un crecimiento y desde el año 4 que es cuando sale Warmunger y Grifpo ya se nota muchísimo más y se ha acentuado ahora en este año 5 que el lore acompaña completamente a lo que es la construcción de un nuevo héroe y es por eso que se habla de que el próximo héroe puede ser un gulim ¿bien? tengan en cuenta esto, puede ser porque en realidad esto es todo especulación y hasta el momento no se sabe nada oficial y evidentemente yo creo que no va a ser otro samurai el que va a salir dentro de la temporada 4 es posible que sea un gulim, al menos las pistas apuntan más a eso pero también podríamos decir que hay una leve posibilidad de que sea un vikingo y en el caso de que llegue a ser un samurai seguramente va a estar respaldado por el lore pero no creo que esto suceda porque digamos que como va evolucionando la historia hasta ahora no da indicios de que pueda llegar a haber un segundo samurai dentro de este año así que ya lo saben gente no es que digamos haya un favoritismo como algunos quieren decir sino que está respaldado por la historia y es por eso que digamos que dentro del año pasado en el 2020 hemos tenido a dos héroes dentro de la facción de los caballeros pero en realidad estarían enfrentados estos dos así que teniendo eso en cuenta ya sabemos que es lo que puede llegar a pasar en los próximos años es decir dependiendo incluso como termine esta temporada 4 del año 5 vamos a poder especular cual va a ser el destino de la próxima temporada e incluso hasta podríamos atrevernos a aventurarnos de adivinar quien puede ser el primer héroe del año 6 pero bueno esta es la explicación que quería dar porque había mucha gente que lo estaba preguntando y lo estaba comentando y me pareció un tema curioso para los que no sabían cómo viene la construcción de los héroes actualmente espero les haya gustado el video gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla